Bueno, acá estoy, acabo de volver, de hacer, bueno, ahí cuando vuelvo de tomarme un cafecito, ¡Oh! Y el último regalito de reyes. Llegaron un poquito tarde los reyes y les voy a mostrar para que están las pides alejando yo en la habitación. Y tengo un último regalito de reyes para mi pieza. ¡Ay! Tengo una hermosa alfombra y está ahora también acá en la pieza. Tengo la alfombra blanca en el living, en mi living. Y completando todo, ¿ven la alfombra blanca? Ahí se ve bien la alfombra blanca. Es el último día que queda el regalito ahí y ya la estamos sacando. Y ahora estamos con las, cada parte del departamento tiene su alfombrita, el baño tiene una. Y esta acá en mi habitación, pero tiene, tengo la de pie de la cama, que eso es viejita. Tengo una negra y una blanca. Bueno, se agarran los reyes un poquito tarde, o sea, quedo ahí. Bueno, ahí estoy. Blas, contenta por su pelotita. Mira, contenta. Mira. Toma, ala, toma, ala, toma. Ok, bien, Blas, que su pelotita. Pérez Alejandra, quinto B, no acorda. Acorda capital, Argentina. Tema, que su pelotita. Gracias. Gracias.